...con algo que ustedes quieren ver, ¿no es cierto? Ustedes están esperando a Claudia abusada. Maraca se para, Andrew agarra la cámara, esto es una cosa de locos. Esta sexy mujer nos invita a todos a un tonazo. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Si este 31 de octubre no tienes ningún plan para Halloween, acompáñame. Los quiero invitar al Halloween Fest 2, que va a ser un súper tonazo de Halloween. Aparte vamos a celebrar la canción criolla. Va a haber un desfile así de primera, no solamente chicas peruanas. Ojo, el mundo es para todas. También tenemos chicas alemanas de otros países. Va a ser un súper desfile. La mejor seguridad, sex, tenemos también la mejor música. O sea, ya no sé qué más decirles para que vayan. En verdad, no se olviden. Y por favor, compren su entrada en tu entrada. Ahí tienen los mejores precios y va a ser un tonazo. O sea, no se lo olviden, por favor. Los estamos esperando con las mejores chicas peruanas, con Canter y Martínez, con otras chicas lindas. Y no sabes, Raúl, si no tienes nada que hacer el 31, te invito al Halloween Fest 2 en el Centro de Convenciones del Jockey Club del Perú. Un besote para todos. Gracias, Claudita, por la invitación. Yo le veo la agenda a Raúl. Dice que te agradece. No.